Las personas permanecerían ahí dentro durante 100 años. No me gustaría tener que decidir quiénes se quedan arriba y quiénes van abajo. Tú recordarás que hemos hablado con frecuencia de la posibilidad de que algo pudiera ir mal con la bomba. Sí, la bomba, Dimitri. La bomba de hidrógeno. Lo que ha pasado, por desgracia, es que uno de nuestros comandantes creyó... Bueno, se volvió un poco loco. Tú sabes, la tensión y esas cosas. Y cometió una tontería.